Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13. Hemos tenido tres días de preparación para la fiesta de la Virgen de Rosario San Nicolás, cuya devoción es muy fuerte aquí en la comunidad parroquial de San Roque desde hace muchísimos años. Todos los años renovamos el fervor en la fiesta de la Virgen. También la gracia de poder este año peregrinamos, como hacemos todos los años, al santuario de la Virgen de San Nicolás, fueron tres colectivos, fue una experiencia muy linda. Y bueno, hemos realizado la caravana esta mañana con mucha alegría y ahora hemos realizado también la celebración de la misa y la solemne procesión. Nuestro deseo es caminar con María Santísima al encuentro de Cristo. La Iglesia vive una etapa llamada sinodal, es decir, el deseo de caminar juntos y ha sido una experiencia muy bonita. Nuestro deseo es encomendarnos a la Virgen que nos ayude a ser mejores cristianos, ¿no? Y estar muy atentos a las necesidades del prójimo, manifestando allí nuestro amor a Dios, ¿no? Así que bueno, todas estas fiestas nos enfervorizan, nos entusiasman y sobre todo en ellas deseamos ser mejores, ¿no? Dios les bendiga mucho. ¿Tiene algo en especial por esta procesión? La paz en el mundo y sobre todas las cosas en la Argentina. Soy un hombre de fe, así que por eso participo siempre. Esta es la tercera que vengo. Es muy importante porque uno tiene que estar, más que nunca en estos tiempos, en los que estamos viviendo, más aferrados a la fe y a la Virgen para seguir adelante. Salud, salud y trabajo creo que es lo que más necesitamos. Y paz interior para que podamos encontrar paz y que vivamos en un mundo un poco más relajado. Decidí participar porque, bueno, soy devota de la Virgen y, bueno, es la verdad hermoso. Me encanta esta iglesia, vivo por acá, así que aproveché el día para, bueno, venir y acompañar a la Virgen en esta hermosa procesión junto a mi hija. Quería agradecer a todos los rienderos de la provincia de San Luis que nos han acompañado en estas cuatro jornadas de zonal que hicimos durante esta parte del año. Así que, bueno, ya acabo y culminando con una gran final. Mucha gente nos ha acompañado, distintas instituciones de toda la provincia, de provincias vecinas, así que muy agradecido. Y acá vamos a sacar un ganador por categoría y que nos van a representar a San Luis en el Mega Nacional en Córdoba. Acá nosotros presentamos jóvenes menores, varones menores, damas menores, juveniles damas, juveniles, varones, caballeros, veteranos y una categoría libre que le llaman. En todos los zonales un total de 150 caballos, 170 caballos han estado acompañándonos en todos los cuatro zonales que se realizaron en toda la provincia. Básicamente, a mí me eligieron por un montón de características que la paisana tiene que cumplir. En este caso, en la elección se exigía ser bailarino o saber bailar folclore, saber montar a caballo. Y bueno, tuvimos una entrevista con los jurados en donde nos hicieron preguntas sobre San Luis, sobre nuestra cultura, sobre nuestras comidas típicas y un conocimiento general en lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra tradición. También estoy muy contenta porque salí recientemente electa para Paisana Puntana, para ser representante para Paisana Nacional en el Festival Nacional del Malambo para el año que viene. Así que bueno, muy contenta la verdad. Soy de Villa de la Quebrada y bueno, mis abuelos y mis padres son del campo, oriundos del campo, del departamento belgrano. Así que bueno, traigo una generación que está como muy interiorizada con todo esto de tradicionalismo. A mí me eligieron como la donosita puntana el día 8 de febrero de 2021. Y el año que viene se volverá a elegir a la representante, que será la que representará a la Federación Gaucha San Luis. Mi costumbre es representar, o sea, desfilar a caballo, ver a bailar en el ballet. Estoy jugando juegos de riendas también. Y bueno, es el rol de hacer todos los eventos con la Paisana y de hacer todo el 8 de febrero, se van a hacer todas las elecciones en toda la provincia. Y para participar tienen que estar asociadas a una agrupación federada, tienen que saber andar a caballo, las comidas típicas, todo lo que hace una Paisana para poder presentarse para la elección. Que se van sumando porque hay entusiasmo y les gusta. Así que esa es la idea de que todas se junten y seamos más para poder seguir haciendo lo que les gusta. Bueno, la verdad, un poco ansioso porque nos tenía mal el clima, empezando por ahí. Pero feliz porque vemos la convocatoria muy grande, gracias a Dios. De ayer llegaron gente de San Juan, de provincias vecinas, bueno, las agrupaciones de gente del interior. Hemos tenido el apoyo del gobierno de la provincia, Secretaría de Cultura, del Ministerio de Justicia y Culto, también de Cultura de la Municipalidad de San Luis, la parte de Secretaría de Cultura. Así que también el apoyo, bueno, y de ahí un montón de gente, las agrupaciones gauchas. ¡Gracias!